Te has creído Pero son tantas las cosas que te imaginas de mí Por eso yo estoy aquí, en un estado insistente Y diciéndote arrepiéntete, pa' que te pongas en mí Arrepiéntete Yo vi un niñito nacer, con un palito en la frente La culpa de los mayores, la pagan los inocentes Arrepiéntete ¿De qué le sirve el pulcero, descubrir un manateado? Por eso tienes que llegar, a lo profundo del suelo Arrepiéntete 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 Ay, regale los santos de tu devoción Que yo no te haga de un callejón Arrepiéntete Arrepiéntete Yo vi un niñito nacer, con un palito en la frente La culpa de los mayores, la pagan los inocentes Arrepiéntete Arrepiéntete ¿De qué le sirve el pulcero, descubrir un manateado? La tiene que llegar, a lo profundo del suelo Arrepiéntete Arré, 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 arré Arrepiéntete, arrepiéntete A mí no me regaló tu paquete Arrepiéntete, arrepiéntete Regalación, regalación, regalación mucho Arrepiéntete, arrepiéntete Un alta regalé, sabe mi Arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete ¡A mí no me regalé! A mí no me regalé ¡Fuera el amor! Fuera el amor Fuera el amor Fuera el amor